Hola, bienvenidos. Les damos la bienvenida al simposio de valvulopatías y esta es una de las charlas en el contexto del precongreso del ICVA, Instituto Cardiovascular 2020. Hoy nos acompaña el Dr. Pizlaru de la Clínica Mayo, que es jefe de la sección de valvulopatías y staff del servicio de ultrasonido, que para nosotros es un privilegio contar con su presencia. Estamos con el Dr. Fernando Piccinini, que es staff del servicio de cirugía cardíaca y con la Dra. Mariana Maya, que es staff del servicio de ultrasonido y también parte de la Clínica de Valvulopatías. Yo soy la Dra. Francia Castro, directora de la Clínica de Valvulopatías y les vamos a presentar un caso clínico y en base a eso vamos a discutir diferentes tópicos con respecto a la insuficiencia de tricuspidia. Así que Mariana Maya. Se trata de un paciente de sexo masculino de 74 años de edad, ex-tabitis sedentaria o factores de riesgo cardiovascular que vienen seguimiento por cardiología con una insuficiencia mitral severa secundaria para lapso y una arritmia no filiada en tratamiento con propas genomas. Se presenta en esta oportunidad a la consulta refiriendo disnea, clase funcional 2-3. En ese contexto se realiza un ecocardiograma transtorácico donde se observa un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, conjunción conservada, una aurícula izquierda que está dilatada y una válvula mitral con palos redundantes y progreso de la barba posterior. Aquí tenemos un zoom sobre la válvula mitral que nos permite arquecer con mayor definición la magnitud del coraxo y con el color observamos un jet de insuficiencia mitral que es excéntrico dirigido hacia la válvula anterior de la mitral. En este cuatro cámaras observamos un ventrículo izquierdo de conjunción conservada, un ventrículo derecho que está ligeramente dilatado con función también conservada y hidratación vía auricular y con el color. Vemos una insuficiencia mitral que se dedica al céptimo interior auricular y ejerce efecto cuando anda sobre las paredes de aurícula izquierda. Aquí tenemos dos cámaras con zoom sobre la válvula mitral en un intento de seguir mapeando el planazo de la válvula mitral en diferentes vistas y por fin tres cámaras a picar donde se pudo evaluar la severidad de la insuficiencia mitral obteniendo su volumen de reductante de más de 108 mililitros y un orificio reductante efectivo de casi 0,8 centímetros cuadrados. Aquí tenemos cuatro cámaras enfocadas en caídas derechas donde se observa una insuficiencia mitral de grado moderado que se permite estimar una presión de la pulmonar de aproximadamente 54 milímetros de mercurio, que ya la insuficiencia mitral es central y a través de esta medición se observa que el mecanismo de esa insuficiencia es la dilatación del anillo de 52 milímetros. En esta medición se utilizó el ecocardiograma tridimensional para evaluar la función sistórica del trículo izquierdo, arreglando una ocasión de eyección de 59%. En este contexto, siguiendo el estudio del paciente, se realizó el ecocardiograma transesopasco, ya contemplando la posibilidad de una interdisciplinación quirúrgica, pasó a observar otra vez el prolapso de la válvula posterior y el sujeto insuficiente del tráqueo es muy excéntrico, dirigido hacia el céptimo interauricular. En este eje corto, del paciente a las derechas también, se observa la válvula tricuspide con el anillo dilatado y las válvulas enongadas. Y en esta vista tridimensional de la válvula mitral desde la aurícula izquierda se observa el prolapso de la válvula posterior que se encuentra comprometida en todos sus segmentos, a lo mínimo en los segmentos P2 y P3, donde se encuentra asociado además a una ruptura de una cuerda de segundo orden. A partir de los datos tridimensionales se obtienen estos mapas paramétricos de la válvula mitral que son muy útiles en la evaluación del prolapso, coloreados en naranja y rojo se observan los segmentos que más se desplazan hacia la aurícula izquierda, y acá se confirma que son los segmentos P2 y P3 los que están más comprometidos. Se hizo también una coronariografía, donde no se observaron lesiones hemodinámicamente significativas, entonces nos encontramos con un paciente que tiene una insuficiencia metácele orgánica, con insuficiencia de arquecopía moderada, secundaria de dilatación del anillo, que está sintomático por SNES, que es funcional 2-3, con incremento de las presiones formales, nos planteamos la primera pregunta, que es qué conducta terapéutica seguiríamos en este caso. Bueno, entonces, un poco para contestar esta pregunta, le vamos a hacer las preguntas al doctor Piglaru, con respecto a, primero, cómo valoran ellos la insuficiencia tricuspidia, si ellos encuentran en la insuficiencia tricuspidia, en la insuficiencia mitral, en contexto de una insuficiencia mitral, una infravaloración o una no valoración de la insuficiencia tricuspidia, y si es algo a lo que le prestan atención, y cuándo ellos indican la intervención en los diferentes casos. So, first of all, thanks a lot for the invitation. This is always a pleasure to be with friends in Buenos Aires and in Argentina in general. I think evaluating the tricuspid valve is evolving, you know, and more and more we pay attention to what we actually measure and do. So, if you look at the guidelines, the ACCHA or the European guidelines, there's lots of boxes, lots of directions, lots of things that you can or cannot do. But at the end of the day, what you're going to end up doing is really simplify. And if you say the short version of it is if you have severe TR and you do other surgery, you should operate. If you have symptoms, you should operate. If you have RV dysfunction, you should operate. Now, the case that you show seems to have significant tricuspid valve regurgitation, but also has dilatation of the annulus. And there are a couple of things that are still left unaddressed by both guidelines. And I'm going to highlight three of them. So, the extreme variability, the reliance on 2D echo, which is wrong, and the pathophysiology of symptoms, which is underestimated. If you look at the variability of the valve, just look, inspiration, expiration. You can see the third bit, it's wider jet, clearly. And the second and first bit, different jet width. So, everybody knows about the variability with the respiration, but few people know how extremely variable this is. The effective regurgitant orifice nearly doubles, and the regurgitant volume increased by about 40% when you look at that. And that's just with inspiration, expiration. So, what that means for practical terms is that you probably need to think about an average when you estimate the severity of your tricuspid valve regurgitation. The other extreme variability, it's illustrated by a case that we did in the CAT lab. So, the patient came for biopsy and that baseline. Remember, we are at Mayo, so our right ventricle is on the right side. So, what you see there, it's really trivial tricuspid valve regurgitation. Then the nurse gives some volume loading for facilitating vascular access for the biopsy. And you can see torrential tricuspid valve regurgitation. And just one hour later, and with the addition of some injectable furosemide, you have actually much less regurgitation. You can see it just there. So, what that means is that you have a load-dependent variability, and that is frequently underestimated in the clinical scenario. And the final thing I was going to talk about, the second thing I was going to talk about is the 2D and the inadequacy in measuring the annulus. So, this is the paper that launched it all. And really, Dreyfus Group has to be commended for bringing the attention of the community of measuring the tricuspid annulus. And they proposed four centimeters, and that's what translated in the guidelines. Now, this is an example from the OR, and you can see the TE. I'm frequently asked to measure the annulus and say, is it big or is it small? And if you look on the left side, it looks like a good fourth chamber. On the right side, it's a foreshortened left ventricle, so-and-so fourth chamber. But look, where are you measuring what you're measuring? If you go into the 3D space and you freeze this frame, you realize that what you have there, that line where you're going to measure the annulus, is actually very, very oblique through the true annulus of the tricuspid valve. So, if you measure from here to here, you're definitely not going to measure the major diameter. And if you measure from here to here, you most likely are not going to measure the minor diameter. So, what you need to do is go back into the 3D space, orient your planes, and measure along the true major and minor diameters if you want to have a reproducible measure. And the final thing I was going to talk about is the underestimation of how important tricuspid regurgitation is in dyspnea. So, this is really as massive tricuspid regurgitation as you get. And patient, everybody understands why this patient may have ascites and edema, but not a lot understand why they have dyspnea. And for that, you really need to go to the exercise. And this is done in the CAT lab, actually. On the left side, you see at baseline, there's some flattening of the septum. But as soon as the patient exercises at low levels, you have really severe increase in right atrial and right ventricular pressure. And that squishes the left ventricle. So, patient is very the snake because of that. And this is a paper by Drs. Nishimura and Borlaug, who really outlines nicely why TR patients develop dyspnea. So, to conclude, should you operate? Definitely, if it's severe. And then, if you are going to operate in somebody who does not have moderate or severe regurgitation, remember the variability in TR. And my personal opinion is you should probably err on the side of being more aggressive since you're going to operate anyway. So, in general, we propose to the surgeon that they should operate whenever we have the feeling that the analyst is enlarged by three-dimensional measurement. Bueno, entonces, vamos a concluir con el caso clínico, Mariana. Bueno, continuando con la presentación del caso clínico, en este paciente se decidió una cirugía combinada de plástica mitral y plástica tricuspidia en un tiempo de circulación extratuatoria de 95 minutos, con éxitos intra quirúrgicos donde se descartaban la existencia de insuficiencia mitral o insuficiencia tecuspidia significativas. La paciente en el postoperatorio presentó una radicaria sin usar que requería un atopaseo transitorio con buena evolución posterior y en el seguimiento ambulatorio, ya con un año o casi dos años de seguimiento a esta altura, la paciente presenta completamente asintomática con un ecocardiograma control donde se observa que tanto la insuficiencia mitral como la insuficiencia tecuspidia, luego de la plástica, son debes. Bueno, entonces, un poco siguiendo con esto, le quería preguntar a Fernando qué experiencia hay en el instituto con respecto a este tipo de cirugía y cómo ellos ven la evolución del tratamiento de esta válvula que es una válvula que muchas veces se deja sin tratar. Gracias Florencia. Bueno, como bien dijo Solín recién, es difícil no tener diagnóstico de una insuficiencia tecuspidia muy grave severa, pero lo que sí es a veces difícil cuando el eco transesofágico o el eco trastorácico que se haya realizado o no se gustó específicamente, es difícil asignar la severidad, que como dijo Solín, está muchas veces ajustada a las condiciones hemodinálicas. Te cuento nuestra experiencia en el instituto, tenemos 157 pacientes operados, la edad promedio 72-70 años, muy similar al caso unido que presentó Mariana, 32 de esos 157 pacientes son de causa primaria, generalmente son o bien congénitas infecciosas, tuvimos una sola reumática y una secundaria en necolepatía, la mayoría, 125 o 250 son secundarias y de esas más del 80% son secundarias asociadas a insuficiencia mitral. También hay aórticos y nitroórticos que es lo más infrecuente. Con eso en contexto es muy difícil si el 80 y pico por ciento de los pacientes son mitrales y todos llegan a ser justicia con un eco transesofágico, no tenerles noticada la insuficiencia tricupidia, no tener la severidad de la insuficiencia tricupidia bien especificada. Como acabo de decir, como estos pacientes son generalmente secundarios a una patología vular izquierda, generalmente un poquito pasada, es normal que tenga una mortalidad perioperatoria un poco más alta de lo esperado, así como su tiempo de estadía. Lo que es importante es que además de la mortalidad perioperatoria, estos pacientes tienen una alta tasa de recurrencia de insuficiencia tricupidia al seguimiento y reinternaciones por insuficiencia cardíaca derecha. Eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto al diagnóstico del paciente. Y en cuanto a la experiencia, hemos evolucionado, si miras el gráfico, en los últimos dos años hemos hecho la misma cantidad de cirugías tricupidia que habíamos hecho en los anteriores 5 años, casi 50 casos en los últimos dos años. Y el otro punto en el que evolucionamos es que en el principio de la experiencia operábamos casi el 80% de las insuficiencias tricupidias severas y hacíamos un poco de vista gorda las insuficiencias tricupidias moderadas. Pero si vemos en el último bienio, casi el 70% de los pacientes que se operaron de válvula tricupidia son moderadas. Y este switch, este cambio, tiene que ver además con un cambio de mentalidad en el contacto con la gente de la Química Mayo y a partir de la experiencia que ellos nos transmitieron, bajar el umbral para tratamiento de insuficiencias tricupidias moderadas. Yo quisiera, si le comité Florencia, preguntarle a Solín. Está claro en las guías que hay que hacer cirugía tricupidia cuando el paciente tiene una distancia intercomisural cercana a los 40 milímetros. En realidad se habla de 20 milímetros por metro cuadrado de superficie. Y sabemos que los pacientes arriba de ese diámetro, de esa longitud, tienen mal pronóstico. Mi pregunta es, sabemos nosotros desde la experiencia que arriba del 35 ya esos pacientes tienen un mal pronóstico. ¿Qué piensa él al respecto? ¿Qué piensa él al respecto? Yo creo que esto es algo que aprende a partir de lo que vamos a aprender. Y lo agradezco por pioneering este trabajo. I see the curve of how many tricuspidia surgeries you're doing, y esto es increíble. Yo creo que la primera parte sería el accuracy de la measurements. Y creo que toda la imagen comunidad está moviendo rápidamente para 3D measurements for the tricuspidia analis. Entonces, creo que una vez que tenemos una robusta experiencia de diferentes centros que measure exactamente en la misma manera, va a ser mucho más fácil de generar data para decir que 35 o 20 o entretengo o entretengo. La otra parte de la problema es ¿qué es la enfermedad que causó la analisía a alargar? ¿Es este atrial fibrillación? ¿Es este pulmonary hypertension? Porque estos son muy, muy diferentes. Y en muchas maneras, si tienes un ventriculo muy dilatado, con una analisía que es dilatado, a veces, reparar la valve, no es una gran cosa. Y muchas veces, los médicos van directamente a reparar la valve. Bien. Sorin, ¿cuál es la actitud en la clínica mayor en relación a la función ventricular derecha? ¿Hay un valor de corte para decir, por ejemplo, debajo del 30% de fracción de inyección, es un paciente perdido, es un paciente prohibido para cirugía, o aún se beneficiarían? Yo creo que más importante es la severidad de pulmonary hypertension. Y en muchas veces, cuando tienes pulmonary hypertension, si la ventricula es capaz de generar high pressure, es un buen signo. Yo tendo a preocupar más de pacientes que tienen una historia de pulmonary hypertension y cuando tienes que ir a la heart catheterización, su pulmonary artery systolic pressure es solo 40 o 45. Entonces, ¿cuál es esta rv exhausta? Y, ¿cuál es la tricuspida? Y, ¿cuál es la tricuspida? No, no, no. 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 Entonces, para, mensajes para llevarse a la casa, vos dirías que una insuficiencia de tricuspida moderada con un diámetro intramusional de cuarenta milímetros sería una indicación clara para intervención en contexto de una valvulopatía izquierda y si vos pensás que la fibrilación auricular o la hipertensión pulmonary como ya nos dijiste, son parámetros que harían que por más que no tengamos una insuficiencia de tricuspidia moderada y tengamos una leve dilatación del adillo, lo intervendrías igual. I think I would, so Florencia, I would go whenever the annulus appears dilated, whether you have or do not have tricuspid regurgitation intra-op, it's less relevant just because of that extreme variability that we've seen. So you do not know what the tricuspid regurgitation looked like one week ago and you don't know how it's going to look in one week if you don't touch it. So whenever the annulus is dilated, I think there's enough evidence to say, well, we should go after it. The other part that you see on your slide, the mortality for elective tricuspid valve surgery, it's staggering. And that shows to me not that the surgeon doesn't do a good job. Surgically, I think every time I ask a surgeon, they say surgery is technically not that difficult. What it means to me, it means that we are waiting way too long to refer patients for surgery when they have significant tricuspid regurgitation. So frequently, we under-recognize the severity of the disease. That's my personal feeling. Primary TR, would you do more to learn? Primary TR, so whenever you have a disease of the tricuspid valve that's organic, I don't think that's going to go anywhere. So that's probably you need to go after. If you have a flail tricuspid, we tend to operate just as with mitral regurgitation. Even if the patient is asymptomatic, we usually go for it. So we don't have that many rheumatics. So just because of the nature of the disease in this country, rheumatics are almost unheard of. So not a great experience with that. But we see a lot of carcinoid. We see a lot of primary TR due to other diseases. And usually, we are fairly aggressive with those. They don't go anywhere without surgery. Bueno, queremos agradecerles a todos por haber estado con nosotros. También al Dr. Pichlano, que siempre es un placer escucharlo porque es muy claro. Y bueno, parece ser que la insuficiencia de tricuspidia es algo de lo que tenemos que prestarle atención. Y es algo que con el tiempo nos impresiona que vamos a tener que intervenir cada vez más para prevenir las reintervenciones de los pacientes que entran a cirugía de oculopatías izquierdas. Les agradezco mucho a ustedes por estar ahí y a mis compañeros por estar conmigo en este momento. Y los esperamos en las distintas sesiones que siguen.